Música Bien esta vez van a ver esta model world funcionar va a ser un artículo que voy a enviar a otro estado pues ustedes ya en unos videos previos pueden ver que un modelo de este también lo habíamos visto funcionar en este caso voy a ver otro mismo modelo simplemente este video es para que la persona que recibe el artículo puede estar segura que esta model world funciona al 100% y vamos a verificarlo ahorita bueno el artículo será enviado como la persona me lo solicitó por por esta compañía y aquí es donde voy a meter la caja con la model world aquí pueden ver la caja que es una caja OM es una caja sin logos ni nada y vamos a proceder a encender la model world ya conocen que siempre la enciendo con el jumper en este caso pueden ver que el lector tiene corriente porque ahorita la fuente de poder está encendida está pasando corriente a la model world pero ahorita vamos a hacer que la model world también encienda simplemente ando con el jumper y como pueden ver el ventilador empezó a girar porque ya encendimos la bueno ya encendí la model world ahora hay que esperar a que de video tengan cuidado o precaución con esta model world con este tipo de model world porque a veces tarda un poquito en dar video no es porque la model world no funcione sino porque tarda en dar video y a veces la gente ve que no enciende o perdón no manda video como a los dos segundos y ya están reclamando y a veces hay unos model world que tardan 15 segundos 10 segundos 4 segundos en general el video entonces eso puede ser variante dependiendo del modelo y del fabricante de la model world para que no tengan eso de que ah no encendió a los dos segundos no jala si jala la model world no es que hay que darles paciencia pues a las model world para que generen el video bien por aquí pueden ver que encendió y todo eso ahí escuchan el sonido del inicio de Windows de todos modos vamos a probarlo con una de las canciones que vienen por defecto en Windows vamos a My Music donde dice música muestra y voy a acercar esta otra cámara para que cheque que ahí está vamos a escoger la que se calimba y vamos a escuchar ahí escucharon que el sonido le funciona ahora vamos a entrar al internet acabo de voy a ingresar con Chrome igual podía haber agarrado la Internet Explorer pues ya que ya le presione ese cada kit se adapta al navegador yo siempre uso cualquiera de todos los que los que tengo instalados ya sea Chrome, Firefox Internet Explorer ya Opera o algunos otros que que están en el mercado entonces vamos a entrar aquí donde dice tema de meteorología vamos a cambiar donde dice servicios y donde dice servicios nos vamos a donde dice oro oficial y aquí pueden ver que hoy es día 21 de abril y son las 2.14 2.14 o catorce con catorce y tengo el horario del centro yo ahí pueden ver los diferentes horarios o zonas horarias de México bueno ya con eso pueden ver que día está hecho el video y pueden checar que también el Internet le está funcionando en ese caso esta vez ya no voy a describir la Mother World porque ustedes ya en un video previo ya vieron que es lo que tiene la Mother World por eso este video es un poco más sencillo más rápido entonces nada más checamos checamos que funciona el audio el Internet los USB aquí pueden ver que estoy usando un mouse USB pero de todos modos vamos a probarlo como siempre lo he hecho vamos a probar los USB primero el lateral voy a meter la USB aquí pueden ver y la voy a meter al lado lateral a uno de los USB ahí escucharon que sonó y ahí pueden ver que reconoció la USB ahora vamos a meterla roja y la voy a meter al lector de memorias ahí pueden ver que detectó la otra USB aquí como pueden ver aquí dice H y aquí dice HJ que detectó las dos memorias entonces ahora vamos a ingresar simplemente a ver cuál es la que tiene no, esta es la que trae música vamos a entrar donde dice SF que CF para mi es software es CPU y en ese caso yo estoy usando un sistema operativo de 64 bits entonces vamos a ver que sí esperamos a que cargue el programa con el que siempre los hago o con que les he enseñado para que chequen lo que tiene en ese caso es un procesador Celeron el que está ahorita puesto esto es un Celeron Dual Core y el modelo es un E333.0 y ahí pueden ver las especificaciones del procesador en sí no estoy hablando del procesador porque lo único que voy a enviar va a ser la pura motherboard pero ahí pueden ver las características del procesador la motherboard que corresponde al modelo ahí pueden ver el modelo de esta motherboard y vamos a lo de la memoria y pueden ver que trae 4 GB y ahora vamos a entrar al normal al sistema de evaluación del mismo sistema operativo y ahí pueden ver que es un procesador como les había dicho es un E un Dual Core Celeron Dual Core E333.0 y pueden ver la velocidad 2.5 GHz la memoria y la evaluación de los componentes y aquí pues pueden recuerden que hay unos modelworks que toman memoria para generar el video entonces ya con eso vimos que todo le funcionó la voy a apagar checaron que los USB y todo le funciona ya no la voy a tener que describir entonces vamos a apagarla y voy a proceder a desarmarla para meterla a la caja y procederá a su envío porque le tengo que pasar al cliente su número de guía antes de las 7 o después de las 7 horas del centro como les había dicho bien aquí ya vieron que la apague ahora hay que hacer una cosa con seguridad ahorita pueden ver que la motherboard tiene corriente aún y lo pueden ver por el lector de memoria que aún no está encendida entonces para checar que ya no hay corriente y pueden desconectar las cosas tienen que apagar el botón de seguridad que está acá detrás de la fuente con eso ya se descargó la fuente la motherboard ya no tiene ya no tiene carga ya no hay carga eléctrica entonces pueden desconectar todo con confianza y como pueden ver yo no tengo nada puesto en el aircap o en el carpo o en las muñecas ¿por qué? porque después si tienen algo puesto una cadena pueden hacer un cortocircuito o puentearla si está la motherboard encendida en ese caso pues ya la habíamos apagado ya la había desconectado entonces pueden ver que la motherboard funciona o checaron que la motherboard funciona al 100 desconecto todo esto desconecto también el mouse USB y la memoria USB la sacamos aquí pueden ver que saqué la memoria vamos a sacarle la memoria de acá voy a sacar las dos memorias que fueron las que usé en ese caso estas son el PIDA ahí pueden ver el fabricante es el PIDA ahí pueden ver las memorias son de 2 GB cada una entonces aquí ya tenemos la motherboard suelta o sea es lo único que hay que pasar a retirar solo los conectores de corriente desconectamos desconectamos el otro con cuidado aunque esto siempre se lo tienen que hacer un poco con fuerza porque después los cables no se quieren salir desconectamos también el ventilador ya desconecté el ventilador y ahora vamos a proceder a quitar el procesador a retirarlo del no alcanzo ya procedemos a quitar esto y vamos a desconectar y como pueden ver sale fácilmente el ventilador y aquí pueden ver el ventilador ya lo retire vamos a sacar el procesador y ya y aquí tenemos el procesador como pueden ver trae pasta térmica igual ven disipador trae pero esto no se va a enviar solo va a ser la motherboard y su tapa metálica como pueden ver para no confundirme les pongo el modelo en la placa en la parte interna ahí pueden ver que el modelo corresponde en la placa o sea que esta es la de esta motherboard y eso es todo ahora como les dije simplemente vamos a proceder a enviarla a envolverla y a enviarla y el número de guía pues lo va a recibir el cliente en su correo y además lo pueden ver ustedes mismos o el cliente en la página de facebook en mi cuenta de facebook ahí lo voy a poner si puedo antes de las 7 o después de las 7 bien entonces como pueden ver el cliente va a recibir un artículo funcional ya el uso que le de cada persona a los artículos que se les envía ya es meramente el responsabilidad del cliente bien nos vemos en otro video que tengo un buen día adiós bueno antes si tienen dudas o preguntas déjenlas en facebook o en youtube ahora si adiós bien agradezco a los usuarios de youtube que se han suscrito a mi canal si les gusto el video pues denle like o la paleta arriba nos vemos en otro video que tengamos el día adiós y y Gracias por ver el video.